ATR DJ PIECE ATR DJ Tra 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 Pa 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 Que Gokic Tu Mi Te Va A Tomá 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 Ayer te vi Solita Esa carita ¡Ay, papi! ¡Ey, DJ ATR! ¡Hacelas ferrear! Y se toca, como psiquiátrica loca A lo mejor le está un poco loca Loca, loca, tu pesito en la boca, loca, loca, tu pesito en la boca, loca, 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 tu pesito en la boca, loca, loca Yo estoy copiando la llena, no sé qué mía ni a palo Zorra, bebida, corra No sé qué mía ni a palo Quieres de agarrar, ronron, acomodate Si tu novio no la colga, reina, pa' mí está soltera Soy alta, segunda, me la chico a ser primera Y tu novio no acelera, reina, pa' mí está soltera Atentamente, tu guacha Zorra, bebida, zorra ¿Te gustan los maletes de cachorra? Zorro, trevio zorro Si usted es verdadero, lo que os giles son de moda DJ ATR Voy a decirme burtaquera Busaquera Ponete las butaneras Fíjame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, cártalo con tijeras Que rebote el booty, tu sabe el temblor Para los pibes latina, que estas vistas no las flores Fiebre de perreo, le llamo tu doctor Ya prepare la bikini, que ya se vino el calor Vamos Mami Rompe la playa con tibikini, tibikini, mini Rompe la playa con tibikini, mini Rompe la playa con tibikini, mini Perreo, pa' atrás, perreo, pa' atrás Perreo, pa' atrás, perreo, pa' atrás Meni, meni, cien delfil Un wiki, wiki rapidito, hombre, que Un wiki, wiki pa' dentro y pa' fuera Que no se entere, nadie te empanga, eh La boca, la boca, la boca Hey, DJ Aterre Si alguno salta, va a saltar mi bandeja Hey, DJ Aterre Hacelas perrear DJ Aterre DJ Aterre Si ya sé que eres amante, el bellateo Bellateo Oh, yeah Brinquente Officiodor Ь Recordability Nico La corre chorro, y lo dice que te dieron Paco 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 Acariciar los t-d- σ Y kontro le pone en el QueríanCO vir Kaiser conmigo Pues toma de esta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma de esta Toma Toma de esta Toma de Steve Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia Si cuento lo con elnanis Candi perreo, candi perreo, candi perreo Candi perreo, candi perreo, candi perreo Soy la bomba Reggae, pegue, pegue, pegue gén taxes, tie taxes Candi perreo, candi perreo, candi perreo, candi perreo Reggae, reca calf, tang hip hop Can't go, down go ¡Suscríbete al canal! 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 Ey, DJ ATR Hacelas perrear Dice, ey, el turco al corte Y que las mechas se reporten Dice, turro me piden un chenteo De Ludoña con el palabreo Vine pa' romper el tema y nos llevamos a los trofeos Ellas lo quieren lindo, no a lo feo Por eso es que me llamas a ver que yo no vuelteo Turro me piden un chenteo Turro, 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 turro Turro me piden un chenteo Turro me piden un chenteo De Ludoña con el palabreo Vine pa' romper el tema y nos llevamos a los trofeos Ellas lo quieren lindo, no a lo feo Por eso es que me llamas a ver que yo no vuelteo Me dijeron que te gustan los maleantes Eso que la rompe más como los tiempos de antes Atrevido de chico flodegante Solo hay que tener ganas de salir adelante Somos los pibes de las motos Acá los guachos son todos pilotos Uno cuelga la tornado y el otro le saca fotos Pa' tirar una historia, se la saben de memoria Recate para los pibes Mi hermano con un trucho colgando en la colectora Va raspando la parrilla, tamo chelo como el Nova Con un lander talle M forreando la tumbadora Por allá vienen los pibes pisteando con la Xplora Los BR, como piloteando un XR Mami vos mueve la burra, dale no te aterre El escape de mi moto tiene escrito CPR Yo le tiro unos cortes para bajarle los perros Hizo una plam, como la pistola plam plam En el barrio con un corte bacán Hacer cine yo es el plan Tirando el corte en un cristal Dejele miran Dice Vos subiste a mi butaca Los cortes placa placa Con tu pinta de bandida Nos llevamos toda la plata Lo real siempre destaca Siempre rocho, nunca rata No quiero que tenga nadie Cuando se tenga toda la plata Somos los pibes de las motos Acá los guachos son todos pilotos Uno cuelga la tornado y el otro le saca fotos Va a tirar una historia Se la saben de memoria Recate para los pibes Loñería en la moto, turros que aceleran Nos falta piloto colgando una rueda Deportivo rocho trepando vereda Parecen brazucas, dugas, flofas, velas Loñería en la moto, turros que aceleran Nos falta piloto colgando una rueda Deportivo rocho trepando vereda Parecen brazucas, dugas, flofas, velas Loñería en la moto, moto, moto 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 Loñería en la moto, turros que aceleran Dime K Dedicado para todos ustedes señoritas latinas Al rey Todos los días te imaginas Fa mosa me pongo Fa mosa me pongo Pama se mongo Mañoça como la jeruaki Quiere taqui, 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 taqui Todos los días te imagino Como te dejes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, friki, nati Nada de lo romantic, te ves cara, piti, classic Otro fantastic, ¿a qué problema, ma? Tocándote, no lo acabo de estar Usa lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy pa' extrañar Te voy a correr la multa Le gusta el invento, rápido, lento Le gusta el invento, rápido, lento Le gusta el invento, rápido, lento Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta Rápido, lento, rápido, lento Lento, lento, rápido, lento Aceleradito, suavecito, despacito Hasta bajo, 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 bajo Suavecito, hasta bajo, bajo, bajo Suavecito, suavecito Hasta bajo, 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 bajo Suavecito, hasta bajo N وال que te suelte Dice que es peri loca, una asperta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja al suelo Si se hipota, no le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo, yo sé que no es nada por mal Pero dame lo que he ido, me vivo el gong Esta noche voy a hacerte todo lo que diría por el toro, yeah Cara, te que te gusta, friki, nati, na' de lo romántico Te de cara, bici, classy, encuentro fantástico Y qué problemático, tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta, siga juzgándome que yo no voy a fantabear Te voy a correr la mula, ¿verdad? Ey, DJ ATR DJ ATR Te falto valor y yo tuve compromiso, me pare del piso Y no te pongas loco llenare, pero no vamos a romper a la pared Rumpa el piso, rumpa el piso Debo, debo, debo Debo, decirle al DJ que se rompa un combo Debo, debo, vamos pa'l piso Rame la cadera, dale, rompe el suelo Rame la cadera, dale, rompe el suelo Dale, rompe el suelo, dale, rompe el suelo A María le gusta, a Karen si le gusta A la Titi le gusta, a Jenny si le gusta Soraya le gusta, a Laura si le gusta Tú dices que no, a ti te gusta el juego Apriétalo, brótalo, abriétalo, hasta que le gusta el huevo Apriétalo, brótalo, abriétalo, brótalo Ey, que hay palo, hay más palo, hay más palo Dice Me pregunto, ¿dónde la conociste? pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dos y percoces Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginándolo, pero yo no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero yo me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, te otro comentí, por qué Y te ilusiones me escondré Porque yo no va a poder Cortarte el teléfono y sube que me dejaste todo en el vacío Empezaba de acá en el amor de frío Y te ilusiones canteras como el vino mío Y yo no me gustó, ni siquiera me gustó, pero me ha mentido Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos, despertó el valor y yo tuve el compromiso, me pare de piso. Y no sé si se ve bien, pero se va, y me gusta lo que escucha. Yo quería ver con vos, pero otra forma me equivocaré. No es que ilusionamos con él, porque yo no va a volver. Corta el teléfono y se va a perder, me va a perder para comer. Ella lo quiere pegadito en la pared, lo juro, en la pared, en la pared. Me la di, 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 me la di a un mico. ¿Qué le da, qué le da, qué le da? Te sale claro el seguro. Se fue para Dietrich y termino en el tubo. Tiene senda nota, ya va por Neptuno. Mañana, baby, no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo. Ella lo quiere pegadito en la pared, lo juro, en la pared, en la pared. Tiene porte de que ese culo choca bien duro, te sale caro el seguro. Yo te me escogíba, mami, dime cómo te gusta. Se para los suites, yo soy adulto. Te hiciste el pelo, mami, que mucho me gusta. La candela frente al guardia, eso no le asusta. Tiene mi taxi, mi ID. Y de lo que quieras, yo te lo doy free. Mami, que you know how I be. Vamos pa'l tri, sé que estás aquí. Seguí para Dietrich y termino en el tubo. Tiene senda nota, ya va por Neptuno. Mañana, baby, no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo. Ey, DJ ATR. Hacelas perrear. Llego al fin de este incoqueto. A la primera que me cruce se lo meto. Viene con tu amiga Cheto. Se lo meto, se lo meto, se lo meto, se lo meto. Se lo meto y se lo saco y se lo meto por atras, tras. Se lo meto y se lo saco, por atras, tras. Se lo meto y se lo saco y se lo meto por atras, tras. Hoy me levanté coqueto, un poco inquieto. Hoy te robo un beso de Cheto. A tu novio descartalo Que se pare de mano Un viejo como los charros Hago que toque del barrio Somos de barrio con guacha de capital Me sigue la FIF por mi resto capital Te manda marinero donde manda capitán Ustedes no son buenas, no se pongan matatán No son tantas, no son tantas Esa gata está pidiendo nalgazos Toma, que toma, que toma 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 Toma, que toma Toma, que toma Llegó el fin de tu coqueto A la primera que me cruce se lo meto Tiene con su amiga Cheto Perreo duro mami como concreto Yo me la llevo pero no me comprometo Yo quiero ver tu nalga brincando El mambo subiendo, su culo bajando Ella en el perreo se está destacando Si su novio la viera en la disco bailando Como Perreaga, Perreaga, Perreaga Perreaga, Perreaga, Perreaga Tro, tro tro Como Perreaga, Perreaga, Perreaga Perreaga, Perreaga, Perreaga Perreaga, Perreaga Tro Si pasas por la esquina Besito Si te cruzas en el baile Besito Si estás soltera Que pinte Besito Si estás casada Qué rico Zorra, bebida zorra, te gustan los maleantes de cachorra. Yo no soy un policía y estoy con la cacheporra. Cuidado que la fiesta se me borra. Vamos a hacer cosas chancha. Vamos a hacer pechina. Vamos a hacer cosas chancha. No te buscas la nada. Vamos a hacer cosas chancha. Tú me tienes gran. Vete ahí una vez, yo ahora quiero la revancha. A tu novio de cártalo. Hey, DJ ATR. Hacelas perrear. A la tienda no le encanta esto. Yo no me he visto en China. Esa choriza le lleve la estima. A la española latina. Me pregunto si verás cómo camina. Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima. No quería salir, pero ya pasó la página. Un saludo, un ratito pa' las ánimas. El botellín, una limbo. Todas saben que hoy es Lady Night. Están diciendo. Baby, saca saber lo que ha pasado. El que crea ese culo hoy va a tener que gozar. Trae calladitas. Tuvete de frontera. El que crea ese culo hoy va a tener que gozar. Hey. Tuvete de frontera. Hey. 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 dale ma el booty dale ma el booty dale ma el booty todo esta bien no te tienes que estresar a ti yo solo no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse el espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabés qué le haré? Tú quieres, mami. Se le miran los ojos. La miro y se relajé. El puto la dio rojo. Esa es su cura feta. Hey, pisi, yo te cajo. Te sigo a la altidad. Tú dime y te retojo. La, 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 la. Vama a negarme dejo. ¿Qué se va a sentir cuando al lugar llegue yo? Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se va bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. El vino tinto me pedió causa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Prende otra la que esté se apaga. Está llamando mi atención por el que quiere que le haga. La, 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 la. Tú quieres mami. La, 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 la. Se le miran los ojos. La, 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 la. La miri y se relajé. La, 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 la. El pinto el labio rojo. La, 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 la. Esa es su cura feta. La, 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 la. Baby, si yo te cojo. La, 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 la. Te sigo a la altidad. La, 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 la. Tú dime y te recojo. La, 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 la. La, 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 la. Ey, DJ ATR. ATR DJ. Tres patos que tiran y nebulean en mi zona. Antes de tirarme, primero averigua. Te guarda durísimo. Te guarda durísimo. Venga y perrea, dale. Venga y perrea, dale. I más taxi. Yo lo de perreo. Me chaco fumetigo. La data negativa. Le party fue y fue donde yo. Yo lo de perreo. Me chaco fumetigo. La data negativa. 不a fire y fue donde yo. Volvió a unirse el terror de la música. ATR DJ. Me chica pa la calle bebé. Estoy en el cáncer pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a la top paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientras me calientas Me pido todo lo que tú no me cuentas El party es más cabrón, si tú te sueltas Dale tabajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Mientas, me calientas Me pido todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón, si tú te sueltas El party es más cabrón, si tú te sueltas Y mientras me calientas Me pido todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón, si tú te sueltas El party es más cabrón, si tú te sueltas Dale, gata, suéltate, modelame, saltete Que hoy yo te lo quiero hacer Dale, nenda, pégate Dale, gata, suéltate Modelame, sate, te Que hoy yo te lo quiero hacer Dale, nenda, pégate Choca, DJ ya lo choca El buri lo choca Dale, gata, pégate Pégate Choca, DJ ya lo choca El buri lo choca Dale, gata, pégate Pégate Seguimos haciendo mierda buena ATR DJ Y otra vez, otra vez DJ ATR El saca moto rock Dímelo papo Esto es muy fácil